No No, no dejes que mueran las flores Ellas alegran nuestra vida No, que no sufran los animales Porque nos hacen compañía Sí, los árboles son tus amigos Son los tumores de la vida Sí, pues ellos limpian las ciudades De todo el humo que respiras La naturaleza tiene cosas bellas Que con mucho esfuerzo las creó No las destruyamos Que en el fondo tienen corazón La naturaleza tiene maravillas Que te las ofrece con amor Esa es nuestra casa Si la cuidas vivirás mejor Mejor La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza Que con mucho esfuerzo las creo No las destruyamos Que en el fondo tiene corazón La naturaleza tiene maravillas Que te las ofrece con amor Esta es nuestra casa Si la cuidas vivirás mejor Mejor La naturaleza Tiene cosas bellas Si tu no las cuidas Mueren de tristeza La naturaleza Tiene cosas bellas Tiene cosas bellas